El doctor Héctor Arquilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexus. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues mira, muy divertido con esta entrada que has hecho. Creo entender el chisme que está detrás, pero en fin, qué bueno que nos alegras algo el día. Y qué preciosa, el crucero, ¿no? Hombre, está bellísima, guaperra. Bueno, Joaquín, pues yo como supongo que todo el mundo, todos los periodistas, el propio presidente, pues estoy muy impresionado con lo que pasa en Guerrero y en particular con lo que pasa en Chilpancingo y en particular con la noticia muy claridosa y muy estremecedora del obispo de Chilpancingo, José de Jesús González Hernández, sobre cuál es su relación con el crimen organizado que impera en Guerrero. Por cierto, quisiera empezar por decir que esto, les podemos llamar narco a todas las cosas que tienen que ver con la violencia, pero esto tiene que ver con la captura territorial de regiones, de ciudades, de sociedades, por unas bandas que pueden o no tener relaciones con el narcotráfico, pero cuya especialidad es extorsionar a la comunidad en la que están. Grupos de psicópatas que se pelean el derecho a extorsionar, a matar, a fastidiarle la vida a los que tienen en la mano, simplemente porque son unos psicópatas que están armados y organizados suficiente para amedrentar esto. El presidente anunció hoy que hay 29.000 que como nunca había habido personal militar y de la Guardia Nacional en Guerrero, aunque estaba hablando más bien de Acapulco, hay ahora 29.000 elementos militares y de la Guardia Nacional destinados a darle tranquilidad, repito, estaba hablando básicamente de Cuyucu y de Acapulco, pero bueno, 29.000 elementos, qué bueno, Joaquín, a ver a qué hora empiezan a dar resultado, a ver a qué hora esos 29.000 elementos empiezan a traer a Guerrero, a Chilpancingo, a Acapulco, pero a todo Guerrero, a una cierta normalidad que permita que no estén tantos pueblos, tantas ciudades importantes, tantos negocios, tantas familias, tantas personas, y ahora vemos que también la Iglesia Católica en manos de estas bandas de criminales. y quería simplemente prestar, digamos, este tiempo que tú me prestas a tu vez para hacer oír la voz del mensaje que emitió el obispo de Chilpancingo, porque de esto es de lo que se trata, no se trata de la seguridad en abstracto, se trata de un sufrimiento que él expresa de esta manera. Ayer, lo expresó así, hay un video, dice, nos han matado ministros de la comunión, nos han matado presidentes de adoración nocturna, nos han matado papás de acólitos, nos han matado, ¿verdad?, sacerdotes, gracias, a Dios no, en Guerrero no, pero en Jalisco sí, y en Chihuahua también, nos han matado, pero ya los hubo, dice él en otras partes, pues ya nos están tocando nuestra gente, a nuestros fieles, mayordomos, comisarios que están dentro de nuestra Iglesia, sirviendo a la comunidad, voluntarios al servicio de la espiritualidad, pastorales, catequistas. Entonces, ¿qué está pasando?, pregunta él. Y dice lo que quiere, lo que pide, con 29 mil, o con 104 mil, o con 2 mil elementos en Guerrero. ¿Qué dice? Queremos el cambio y no se da. Queremos mejores condiciones y no las tenemos. ¿Qué hay? Hay mentira, ¿verdad? Hay falsedad. Vemos que hay falsedad. Pues estamos llenos de ejército y los delincuentes tan fácil que llegan, liquidan y se van. Penoso, penoso. Da pena. Que no nos corrompamos. Ya basta. Porque no es posible ver tantas patrullas de militares, de Guardia Nacional y policías en las calles y que se sigan cometiendo asesinatos. Pues nada que agregar a esto, como dijo hoy nuestro compañero de columnas, el milenio, Carlos Puche. Joaquín, tremendo. Sí, tremendo. Y viene a retratar, pues, en Guerrero un Estado fallido. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, Héctor, el senador que van a reelegir, Félix Salgado Macedonio, papá de la gobernadora y jefe responsable del rescate de la Comisión Legislativa del Senado para rescatar Acapulco, que no se ha parado por ahí, hace una ceremonia para bendecir un cuarzo y que el cuarzo bendiga a Chilpancingo. Chilpancingo. Claro, claro. Ahora vamos a entrar a la mágica. Ya la... ¿Qué sé yo? Es importante separar el tema del narco de estas bandas de psicópatas que tienen bajo violencia a esta comunidad católica, a esta diócesis, a esta sociedad de Chilpancingo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que separarlo, Joaquín? Porque las cosas que tienen que ver con el narcotráfico son del fuero federal, son cosas que debe perseguir la federación, según la ley, prácticamente en todos los estados. Y los homicidios los debe perseguir el fuero local, son del fuero común, los deben perseguir las autoridades, los gobiernos locales. La coartada del narco le ha servido a muchos gobiernos locales para decir no, 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 esas muertes es de gente vinculada al narco, no me toca a mí atenderlos, ni perseguirlos, ni castigarlos. Bueno, es una coartada, es una vacilada criminal no hacerse cargo de estos grupos de psicópatas que yo no sé si están o no asociados a grandes cárteres, pero que me parece más bien ser restos de la fragmentación de otros cárteres que fueron quedando y nuevas bandas, nuevas pequeñas o grandes bandas, eso sí, muy bien armadas y muy dispuestas a cualquier tipo de violencia, que deberían ser controladas en el orden local por las policías, por las autoridades y por pues esos 29 mil mil militares que hoy nos anunció el presidente que están en Guerrero, a ver a qué horas empiezan a hacerse presentes, como dice el obispo, estamos hartos de ver cruzar patrullas militares y que sigan los asesinatos. Así de... Y solo agrego una cosa Héctor, esta mañana renunció la fiscal Saldraluz Valdovinos, pidió licencia por seis meses por asuntos personales, la fiscal de Guerrero. No tiene derecho a eso, creo que hay ahí un lío. Este... Sí, porque es del sector naval. Bueno, pues no entiendo, pero hay un lío, está todo hecho pedazos y la verdad es que, como dijo el presidente, esto es una... A él le parece muy bien que los obispos hayan negociado con los jefes que nos están oprimiendo, porque dice que todos debemos colaborar a la paz, aunque la responsabilidad fundamental es del Estado. Bueno, así lo teníamos entendido, lo teníamos entendido desde hace mucho tiempo y desde hace mucho tiempo también tenemos entendido que esa responsabilidad del Estado en Guerrero no se cumple o se cumple cada vez menos. Y el incumplimiento de este gobierno en Guerrero y en el resto del maratón de la muerte que vive el país ha sido el más alto de todos. En el maratón de la muerte que trae el país, este gobierno lleva una amplia delantera. Gracias Héctor, te mando un saludo. Buenas tardes. Un fuerte abrazo. Este es muy bien el doctor Héctor Aguilar Camín, como todos los jueves.